Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? ¡Sin miedos ni cadenas! Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Iniciamos una nueva semana y damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de vida que nos regala. Para hoy, domingo 25 de septiembre, la meditación trae por título Esperando el amanecer. La cita bíblica la encontramos en Salmo 136. ¿Anhelo al Señor más que los sentinelas el amanecer? Sí, más de lo que los sentinelas anhelan el amanecer. Recientemente recibí noticias muy tristes en lo personal y en lo profesional. No sé cómo Dios me rescatará de esta crisis, pero sé que quiero atravesar la confiada. Honestamente, la fe no hace que nuestros problemas se evaporen. Sin embargo, nos permiten anticiparnos a la victoria y saborearla de antemano. En las noches negras, en los lúgubres valles de la muerte, podemos dejar que la oscuridad y el miedo nos traguen vivas o podemos anticiparnos al amanecer. La noche durará lo que tenga que durar. Podemos taparnos los ojos aterradas o escudriñar el cielo buscando destellos de esperanza. Indicios de que el amanecer se acerca. Varios años atrás, pasé una noche a la intemperie observando las estrellas a la orilla del lago Nanuel Huapí en la Patagonia Argentina. La vía lactea, una gran marcha de luz, dominaba el cielo. Fue un espectáculo conmovedor. Uno de los aspectos que más me impactó aquella noche fue el cambio gradual del cielo, como si alguien estuviera jugando con la tecla de un atenuador de luz. El cielo comenzó a cambiar casi imperceptiblemente. La noche era aún oscura. Las estrellas aún brillaban. Pero ese sutil cambio de matiz anunciaba la irrevocable victoria de la luz sobre la oscuridad. Quiero enfrentar mis problemas con esa aptitud. Con una fe que se anticipa a la victoria final. Que ve las señales. En Zapatos Sensatos, la autora Cristiana Charon lo describe con estas palabras. Verás, siempre he sido el tipo de persona que le presta más atención al atardecer. Más inclinada a reflexionar acerca del pasado que a tener esperanza en el futuro. Sin embargo, creo que Dios me está llamando a prestarle atención al amanecer también. A mantenerme expectante. A esperarlo. A tener una esperanza que se anticipa. Cuando Jesús nació, una estrella anunció la irrevocable y eterna victoria de la luz sobre la oscuridad. Pero sólo aquellos que estaban escudriñando el cielo con esperanza expectante lo comprendieron. Hoy voy a mirar el cielo con esperanza. Decido enfrentar mis problemas sabiendo que Jesús mismo alumbrará mi camino. El amanecer llegará. ¿Quién puede detener al sol de justicia? Que hoy podamos decir en oración, Señor, gracias porque tú has vencido a todos mis enemigos. Por medio de tu amor, soy más que vencedora. En los días oscuros, enséñame a buscar destellos de esperanza. A anticiparme por fe. Hoy confieso que, aunque no lo pueda ver, la gloria del amanecer llegará y no se demorará. Devoción matutina para damas. Sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!